Estas son las mañanitas que cantaba el rey Naví Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí Despierta, Agatha, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Querida esta mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y trasera felicitarte Tu marina y tu padrino te llevaron a bautizar Y el Señor Cura te dijo, Agatha te has de llamar Con pasines y flores este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!